lo que hay que aclarar es lo siguiente porque se ha llevado un congreso nacional aquí en el departamento de la paz en lo cual claro se ha iniciado se ha iniciado bien el congreso pero ya yo creo que también ha habido un grupo por ejemplo especialmente de potosí la gente parece que ha venido dividido para destruir siempre el congreso nosotros vamos calificado eso no entonces hay otras personas que se han nombrado en la calle no que es si eso se ve etc pero que eso ya tienen un objetivo no para destruir el congreso lo que nosotros queremos lo que como federación departamental yo como un secretario general quiero etc a veces los políticos trabajan mediante mediante la 6b para dividirnos eso en la vida no tiene que existir y cada cual tenemos que pensarnos porque yo he estudiado la historia de los sindicalismos desde el principio ha habido siempre eso los partidos políticos han tomado a la gente humilde para para que para dividir a la gente entonces nosotros como se como se sucede como federación departamental tenemos que ser como federación departamental hermanos sin apoyarnos a ningún partido político ni vendernos por lo menos porque aquí aquí se ve también hay algunas autoridades que se hacen comprar bueno en este momento no se menciona pero ya se sabe que aquellas personas que están agitando ellos son los que los que están queriendo dividirse sinceramente no entonces en cuanto quiero el partido religión el líderes y el líder también o son los que tienen los que están acompañando y el líder de la naturaleza La autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad y autoridad también está basado en el área de esta autoridad. Si usted puede hablar de esa autoridad y tener un derecho más alto. El trabajador de la autoridad 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 ... la autoridad que es elegido de ejemplo de 7 veces sobre la cabeza es para que parecía una guía para todos para para la nacional no es para dividir hoy yo creo que cuando asumimos el cargo y ya trabajamos con partidos políticos y que queremos dividir estamos equivocados por eso también si nosotros no queremos eso y rechazamos eso porque nosotros vamos a nosotros vamos a la unidad como topaz cataria a la unidad no queremos esa división no pero nuestras las chachilas también tienen esa historia grande yo por ejemplo estudiado por el de los sindicatos como han sido desde el principio siempre algunos han tomado por ejemplo a las autoridades sindicales para dividir eso no tiene que existir en la vida ya que eso es en cuanto a que puede ser mucha gente en general